¿Qué pasa? Que queda un mesecito para las navidades y ya estoy yo aquí adelantando regalos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chicos y chicas? Yo soy el Sensei, tú no quieres ver la katana. Bienvenidos a la katana del Sensei. Hoy traigo un vídeo de información, pero que creo que os va a interesar. Los miembros del canal. Llevo pudiendo hacerlo de miembros del canal, la re hostia, llevo con... bueno, inscritos, los tigres y estos también... Bueno, ya me conocéis, no nos vamos a engañar, pero bueno, quédate, es un vídeo cortito, te lo voy a explicar, seguro que algo te interesa. Sobre todo el último, porque yo creo que el último... bueno. Bien, vamos a empezar a explicar primero qué son los miembros del canal para el que no lo sepa. Los miembros del canal es una forma de apoyarme a mí en mi canal, más allá de simplemente suscribirse. Ojo, vamos a dejar las cosas claras desde el principio, esto es una suscripción de pago. Pero no porque lo diga yo, porque lo dice YouTube. Bueno, a ver, no es obligatorio, yo estoy haciendo esta opción para quien le apetezca. Si alguien dice, yo creo que esa calva podría ser más brillante si tuviera más dinero y quiero colaborar a ello, pues bienvenido seas, hermano o hermana, a la santa religión de su calvidad. En resumen, si te haces miembro del canal, además de estar suscrito, dejar tu me gusta, compartir el vídeo y ya, ta, 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 si me quieres apoyar bien, gordo, de verdad, te haces miembro del canal. Hay cuatro formas de ser miembro del canal, hay cuatro niveles, a cada cual más caro que el anterior, pero cada cual incluye más cositas que el anterior, ¿ok? Vamos a explicarlo. El primer nivel es calvacama. Así, sencillo, fácil para toda la familia. Un calvonacama, un calvacama. Ya sabéis que yo os llamo calvacamas a todos vosotros, pero ahora lo serías de forma oficial. Esto incluye cuatro ventajas. La primera, prioridad al responder los comentarios. ¿Qué pasa? Estáis llegando a un volumen de comentarios ya en los vídeos que me está costando un poquito responder a todos. Entonces, los calvacama siempre van a tener respuesta los primeros. La segunda, chat en directo exclusivo para miembros. ¿Quieres que tu pregunta del chat siempre se lea? Si eres calvacama, va a haber un chat exclusivo para miembros en el que evidentemente seréis menos de los que solemos ser en directo y tu pregunta siempre se va a leer y a responder. Y luego los dos básicos, las insignias de fidelización y los emojis. Va a haber emojis y va a haber una insignia por cada nivel de calvacama que tengas. Va a haber una insignia distinta que ya sacaré, que ya haré, que ya lo veréis, porque es que pretendía meterlo para este vídeo, pero he dicho, ¿qué cojones? ¿Quién se apunte? Ya está. O sea, me parece que tampoco es un motivo de peso para decir, hostia, qué insignia más guapa, voy a pagarle a este tío... No sé. Vale, ¿cuánto vale el calvacama básico? 1,99. Son 2 euros, ¿vale? Si quieres colaborar conmigo mensualmente, que todos tus comentarios se lean siempre, que siempre te lean en el chat, que tengas este par de mierdas más de los emojis y tal, 2 euritos. Segundo nivel, el que me parece a mí el más equilibrado, el más top, el calvacama elite. El calvacama elite, además de lo anterior, incluye 3 cosas más. Te saludo en las reviews del manga, me parece lo más importante de todo esto, o sea, cada vez que hay una review voy a saludar a los calvacama elite, los que están aquí mensualmente dejándose 5 pavos. Podrás participar en un directo mensual exclusivo, haré un directo una vez al mes con los calvacama elite, hablando de lo que ellos quieran. Charlaremos entre nosotros, veremos capítulos de algo, haremos lo que queráis, de verdad. Eso ya va a ser entre los calvacama elite y yo. Y la tercera es que podremos jugar juntos. Siempre que organice una tarde de Gartic Phone o me ponga a jugar a cualquier otra movida, estoy mirando un par de jueguillos por ahí de One Piece que pueden estar bastante guays, siempre, aunque esté jugando con mis colegas o con otros creadores de contenido de la comunidad, vas a poder participar. Esto me parece que está bastante guay, además, 5 euros al mes, ojo, no es nada, es un euro a la semana. Es que esto, aunque me digan, es que a mí me dan la paga, te lo puedes permitir. Cabrón, me lo puedo permitir yo, no te lo vas a poder permitir tú. Me lo puedo permitir yo, que soy más pobre que una puta rata. El tercer paquete es el calvacama épico. Este está mucho más guapo, evidentemente. Me parece que es el más alto, pero he puesto otro por encima que es una flipada de cojones. Pero me parece que este sería el top, top, el más alto. Este, aparte de todo lo anterior, ¿vale? Lo que incluye ser calvacama normal y calvacama de élite. Ser un calvacama épico incluye que puedas ver los vídeos antes que nadie. Si yo saco un vídeo y digo, va a salir a tal hora, desde el momento en el que yo digo por mis redes sociales, ya está el vídeo por ahí, va a salir a tal hora, lo vas a poder ver tú en exclusiva. Vas a poder participar en encuestas para elegir los vídeos que saldrán ese mes. Yo os pondré una preguntita. ¿Queréis unos Dime Sensei? ¿Queréis unas Vibre Val? ¿Queréis que haga otra vez un resumiendo One Piece? ¿Queréis que haga tal, tal, tal? Esto lo votarán los calvacama épicos. Y serán los culpables y los causantes de que ese mes, no todos los vídeos, no nos vamos a engañar, voy a hacer los vídeos que se me pongan a mí en las pelotas, pero si os pongo algo a una votación, lo que salga en esa votación será lo que vosotros queráis. Yo aquí me amoldo a vosotros. Y la tercera y la más jugosa de todas estas es que te sigo en las redes sociales. Te sigo tanto en Twitter como en Instagram desde mis dos cuentas de la Katana del Sensei y estaré al tanto de tu contenido y nos hablaremos por mensajes privados y cosas así, ¿vale? No sé, un trato un poquito más cercano. ¿Qué cojones? Ya que me estás pagando 10 pavos al mes, pues lo menos es que yo te responda todo lo que me mandes por ahí, ¿no? Me parece justo. Y hasta aquí quedaría la cosa, pero he decidido poner un pack para los osados, un pack para los atrevidos, un pack para los imparables, un pack para los que aspiran a ser el rey de los piratas, el pack Calvacama Legendario. Incluye todo lo anterior y además te deja elegir un cosplay de cualquier personaje de One Piece para que yo me lo compre y me lo ponga en un vídeo a tu elección. Este pack vale la barbaridad de 49,99, son 50 eurazos, pero vamos, te garantizo que esos 50 pavos van a ir para pagarme el cosplay, para hacer el vídeo y hacer el gilipollas todos juntos. Si tú tienes los huevos de pagar 49,99 a este gilipollas y me dices, quiero que vayas disfrazado de la princesa Vivi en el siguiente vídeo, este gilipollas va disfrazado de la princesa Vivi en el siguiente vídeo y es que vamos, te hago hasta la ola en el vídeo. Y esto ha sido todo, repasamos los niveles. El primer nivel, Calvacama, 1,99. El segundo nivel, Calvacama Elite, 4,99. El tercer nivel, Calvacama Épico, 9,99. Y el último nivel, Calvacama Legendario, 49,99. Esto es una locura, pero es que lo he puesto y he dicho, seguro que hay un flipao que lo hace. Y vamos pa'lante, ese flipao y yo, brother and other mother, para siempre. Pero vamos, te lo voy a volver a decir por si acaso. 1,99, Calvacama, insignias de fidelización, emojis, responder a los comentarios antes que nadie y un chat exclusivo para miembros en los directos. Calvacama Elite, 4,99. Todo lo anterior, te saludo en las reviews, puedes participar en el directo mensual exclusivo y siempre que juegue algo tendrás la posibilidad de participar. Calvacama Épico, 9,99. Todo lo anterior, vas a ver los vídeos antes que nadie, vas a poder participar en encuestas para elegir algunos de los vídeos que saldrán en ese mes y te sigo en tus redes sociales. Y Calvacama Legendario, 49,99. Eliges un cosplay y un vídeo y yo me disfrazo y hago el vídeo. Vuelve a decir que todas estas ventajas son mientras estés pagando la membresía, ¿de acuerdo? De nada me sirve que un mes te pagues el Calvacama Épico que son 9,99 y te quejes de que al mes siguiente cuando me has dejado de pagar ese 9,99 o lo que sea, te he dejado de seguir en redes, ya no te saludo en las reviews, ya no participas en los directos mensuales, ¿entendéis? Esto es una suscripción, todo el mundo sabe cómo va, ¿vale? No nos vamos a volver tampoco locos. Y ya está, tenía muchas ganas de hacer este vídeo, próximamente subiré seguramente a mis redes sociales, a Twitter, porque es lo que más uso, los emojis y las insignias para que las tengáis por ahí. Me las voy a currar un montón. Bueno, es mentira, no me las voy a currar un montón, me las voy a currar un poquito y Hatiru se las va a currar un montón, porque me las va a terminar de arreglar ellas, seguro. Pero bueno, espero que te animes, espero que me des un botito de confianza, porque con un empujón de este estilo, pues siempre viene muy bien tener un poquito más de beneficio de esto, motiva mucho más y me permitirá hacer más cosas. Y sobre todo, por favor, que alguien haga lo del cosplay. Es que ya, es que lo necesito, o sea, me lo voy a acabar pagando yo a mí mismo para... Hasta aquí ha llegado el vídeo en la cama, recuerda que mañana tenemos un directo uno pa' uno, que vuelve la sección después de unas semanitas de pausa, y este viernes tenemos la review del 1033 de One Piece. Ojito la semana que viene, que también viene muy fuerte. No te digo nada más. Gracias por llegar hasta aquí. Adiós. Gracias. 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 Gracias.